Huawei ha compartido los detalles del parche de seguridad EMUI noviembre 2024 y en este video te voy a revelar los smartphones que son elegibles para esta actualización. El fabricante chino sigue mejorando sus dispositivos con nuevo firmware y el parche de seguridad de noviembre 2024 no es la excepción a esta teoría. De acuerdo a los detalles proporcionados por Huawei ha solucionado 21 amenazas a la privacidad con el último parche. También se ocupa de 15 defectos de bibliotecas de terceros que pueden arruinar la experiencia en las aplicaciones para los usuarios, aunque es posible que algunos dispositivos no obtengan este beneficio este mismo mes, ya que hay varios equipos que de actualización mensual ahora pasan a forma trimestral como la serie Nova 10. Los smartphones que reciben el parche de seguridad noviembre 2024 de forma mensual son los siguientes. Mate 50, Mate 50 Pro, Mate X3, P60 Pro, P60, Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Ultra. De Nova actualiza el Nova 11 Pro, Nova 11, Nova 12 SE y Nova 12S. De forma trimestral actualizan el Mate XS2, P50 Pocket, P50 Pocket Edición Premium, Nova 9, Nova 9 SE, Nova 10, Nova 10 Pro, Nova 10 Pro, Nova 10 SE, Nova Y70, Y61, Y91, 11i, Y62 Plus, Y71, 12i y Y72. En tablets, de forma trimestral, actualiza la MatePad 10.4 pulgadas, MatePad Pro 12.6 pulgadas 2022, MatePad SE 10.4 pulgadas, MatePad 11, 2023, MatePad Air, MatePad 2023, MatePad Pro 13.2 pulgadas 2023, MatePad Pro 11, 2022, MatePad Paper 10.3 pulgadas, MatePad SE, MatePad Pro 11, 2024, MatePad T, MatePad 11.5 S y MatePad SE 11. Aprovecho este video para aclarar algunas situaciones, ya que me contacta muchísimas personas todos los días sobre el tema de las actualizaciones. Muchos clientes de Huawei con equipos antiguos que tienen EMUI 10, EMUI 11, EMUI 12 o EMUI 13 y me han preguntado si la siguiente versión de EMUI les va a llegar, les quiero decir que te soy totalmente honesto, no creo que Huawei actualice ningún smartphone antiguo a la siguiente generación de EMUI que te corresponde, siempre y cuando tu ROM sea stock. Si tu ROM es de operador, dependes absolutamente del operador para actualizar, por eso cuando compras un smartphone, compra un smartphone en ROM stock, porque si tienes ROM de operador, principalmente en América Latina, olvídate porque dependes del operador y no importa lo que saque Huawei, simplemente no te va a llegar. Lo que sí supongo y estoy totalmente seguro es que Armonios NEX a todos estos smartphones antiguos les va a llegar en un momento determinado de 2025. No vas a actualizar si estás en EMUI 10 a EMUI 11, 12 o 13, esto, créeme, ya no va a ocurrir, pero sí considero que para Huawei será sumamente importante actualizar la mayoría de equipos que se pueda a Armonios NEX. ¿Por qué? Porque también así le quita una enorme cuota de mercado a Android con Google, y ese es un sueño que hemos tenido muchas personas. De un día para otro, Android puede perder una gran parte del pastel que tiene de forma global, y estoy casi convencido a un 100% que esta situación va a ocurrir tarde o temprano en 2025. Así que esas son las aclaraciones pertinentes que te puedo hacer en este video con el tema de las actualizaciones. Muchas gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. ¡Hasta pronto! Gracias. 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 Gracias.